y chamacos bienvenidos a este su canal platicando con carolina y como ya saben como ya es costumbre que a mí me gusta andar en los mitotes y todo el pedo me hayan dicho ya algunos caro tú vives en puebla güey aprovecha aprovecha para ir a atlisco y saber más o menos cómo está el pedo de las plantas y dije güey yo no soy chamacos pues de plantas yo no soy de plantas chamacos entonces pues dije bueno bueno voy a hacer una excepción y pues ando en atlisco chamacos ando en atlisco muy mi estilo reina campirana la verdad hace un chingo de calor un chingo de calor y pues estoy viendo aquí que hay atrás de mí un invernadero que se llama agroflor dice tenemos las mejores nochebuenas ahí te encargo perro mira ahí les va chamacos ahí está agroflor tenemos las mejores nochebuenas y pues no sé chamacos yo me voy a pasar a mí me vale madre yo voy a pasar a ver todas las flores hoy no es chamacos y pues aquí estamos entre la gran variedad seguimos en atlisco de las flores y la verdad es que me estoy enamorando le ves el locuro siempre me ando metiendo aquí en el negocio del chico es como que el chamaco estaba ahí en el celular que está contestando que sí que te van a traer tantísimas piezas y no lo que se interrumpió dije no pues está negociando quien soy yo para interrumpirlo güey está bien padre todo acá chamacos ahora sí me siento la reina de la naturaleza ahora sí me siento la reina de la naturaleza vean vean chamacos no 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 esto esto es estar en la tierra de dios y estamos les recuerdo en atlisco de las flores en uno de los pueblos mágicos de puebla y ya me voy dando cuenta porque es mágico porque es mágicos a tantos colores nombre nombre está precioso chamacos lo que sí es que hace mucha calor como morelos y saben a qué incita el calorón saben a qué incita chamacos a como hemos hecho unas caguamas así que ahorita ya el chico ya está muy ahí muy listo entonces qué es lo que va a hacer voy a preguntar voy a preguntar con ni siquiera voy a comprar déjenme decirles pero le voy a preguntar ya saben que yo soy muchísimo cita me encanta el chisme llamacos qué es esto cuánto cristo redentor nunca había visto estas cosas la verdad nunca había visto estas cosas y pues bueno como ya saben ando siempre en todo en todo así que vamos a preguntar vamos a preguntar qué onda con los invernaderos y que nos platiquen un poquito de las plantas porque los que no somos de plantas pues andamos perdidos andamos perdidos chamacos y pues ya saben que a mí me encanta puedes andar en el chisme y voy a comprar o qué perroso qué perroso pero yo le dije al chamaco aquí me encontré un chamaco que es le pregunté que si le gustaban las caguanas chamacos y que creen que me dije dice ahorita vamos por unos así que me dice chamacos y pues está aquí conmigo adrián por favor ven acá aquí estamos con la venta no te van a mordar mis fans o sea vamos a respetar alguien pues muchas gracias por permitirme entrar aquí a grabar a tu paraíso de adán o sea chamaco está bien padre pues ya ven que pueden venir el día que se les dé la gana de venir a divertirse a ver las plantas a comprar las que van a comprar comprar y vender no se puede y a pistear dice o sea ya estamos así de aquí chamacos que queremos poner un negocio de chelas o sea yo las ven y las compras como la ven aquí aquí estoy diciendo pero él dice que no él dice que no sé no porque mi mamá me va a regañar ya amiguito de la verdad hoy no llamamos uno no puede salir a la calle porque luego luego la gente te incita a tomar con sombrero o sin sobre mi hijo con sombrero para que te veas con sombrero con una reina campirana dice así que me dice llamar cosa y pues bueno ya saben lo que todo no quería saber y por lo que todo mundo quiere ver este vídeo y lo quiere ver obviamente por mi hermosa cara no pero es que es bien atento tienes novia yo les voy a pasar su número yo les voy a pasar su número para que la adrián les lleve las flores no hasta que les haga un jardín hasta domicilio como la ven chamacos no es bien loco es bien loco yo por eso hasta le dije ay no es bien coquete un niño y ya pero bien amable así que vamos a ver alguien cuál es la mejor temporada para la venta de las flores o la venta de las plantas aquí viene dependiendo de la temporada hay plantas de temporada y pues de hecho de todo el año sinceramente la cosecha más grande más fructífera exacto es en el mes de diciembre todo lo que es la noche buena es la que más se vende por eso hoy tu letrero dice tenemos noches buenas o van las buenas noches no lo es que desde ayer no trae harto flow trae harto flow chamacos hoy es la de moda hoy es la de moda hoy el flow el flow y pues aquí dice entonces la temporada más perra para vender es diciembre por la noche buena exacto o sea si se vende demasiado bastante bastante muchos turistas clientes de mayoristas clientes armados bastante se vende en serio me voy a venir aquí si yo vine en diciembre y es un perro fríazo voy a venir a vender pero que te impide tomar alcohol podemos podemos tomar ponche con piquete o sea no no aquí es tener mente de tiburón chamacos mente de tiburón en este mundo o sea hay más hay más entonces esa es la temporada más más chingona y de ahí quien viene también el 14 de febrero está normal y ya de las madres que están cuatro días cuatro días que está apretado de planta y en el mes de día de marzo es el servicio también se mueve o sea que es también menos en la fiesta que en la fiesta ay se mueve es que ya no es la fiesta de cualquiera deben venir a pedir y si las hacemos querida pero no hacemos fletes ah no hay fletes pero pronto va a ver pronto va a ver aquí nos vamos a conectar con el Adrián y vamos a hacer un negocio redondo chamacos a toda la república mexicana vamos a llevar desde Atlexico de las Flores ah de las Flores otra pregunta cuáles son las plantas que se venden más o sea parte de la nochebuena parte de la zempasúchil me imagino que en febrero es la rosa en febrero es la rosa y el tulipán holandés ah sí cuál es ese ahorita me tienes que mostrar eso es que sí no tengo ah no nada más de que venden de febrero ya se pregunto en serio si tu baby no te regaló un tulipán holandés que venga el próximo año que venga el próximo año porque ahorita no hay ahorita no hay en febrero en serio o sea corrientes los que les regalan rosas ay pues ya que si en serio un tulipán cuánto te vale un tulipán te vale más o menos 40.45 pues una flor dos flores tres flores que duran que se yo alrededor de una semana por eso dice Mario Félix las flores no son negocio duran un día una semana y hay que agradecerlas un mes hay que cuidarlas para que duren hay que cuidarlas como todo como todo chavando pero entonces cuál es así la planta que se vende más se vende más pues de hecho todo el año todo el año es la rosa es la única que se vende todo el año y ya todo el tipo de plantas que sí se va vendiendo pero su chiste también cuál es la planta más cara o sea que tú me digas Carolina o sea de todo aquí en el manjar que has visto esta es la planta más cara la orquídea la de febrero no orquídea esa es la tulipana ah el tulipana ay mamá es que yo veo tantas flores ajá sí la planta más cara es la orquídea y quién es ahorita no ahorita no se sospeciaron por el mes de febrero pasó y también se regalan también en ese febrero también se regalan las orquídeas sí y cuál es la planta más barata cosa que tú me digas es la más barata pues la más barata sería el belén el malbón ¿por qué? porque se vende en mayoría ese es el malbón el que está por allá el que está por allá el chamacos no lo vengo ahorita se los enseño es el más barato es el más barato el malbón el belén la petuña la gazaña cuando principalmente se vende por mayoreo que se puede vender a 10 pesos o 8 pesos dependiendo cómo esté el movimiento ajá entonces sí estas son las plantas más económicas para saber la clasificación de las plantas porque yo soy bien pendeja chamacos soy inmensa o sea yo a mí en una planta yo la pongo donde se vea bonita o sea yo no sé que del sol que de la sombra que muchos que la sacan que la voy a echar en la noche porque no sé qué que no se la voy a echar a las 3 de la tarde porque no sé qué o sea yo soy muy inmensa para eso por eso les digo y le dije a mí me gustan las plantas porque es que hay que cuidar las chamacos y apenas si me cuido yo ya se imaginarán ya se imaginarán cómo viven las plantas cómo saber la clasificación de las plantas las de sol las de sombra pues miren aquí el primero sería el siguiente viene y te pregunta qué es lo que quiere porque si no pues no sabe qué es lo que van a buscar o sea algún tip que tú me digas o sea una planta de sombra tiene estas ciertas características no sí eso nosotros les decimos pero claro si no preguntan ah lo tiene que saber un experto sí exacto sí porque ahí es que viene el niño y luego dice ya me cuesta planta y luego regresa ya se me secó no es que lo puse en el sol entonces es de sombra entonces necesitamos que nos pregúten porque sí nosotros también o sea como de los ríos y para qué área de su casa la quieren de sombra de sol de media sol entonces sí hay que ser listos hay que ser listos Adrián a partir de cuánta o de cuánta económicamente para los que quieren poner negocio porque esto es negocio bueno no sé chamacos pero allá por mi rancho hagan de cuenta que son los 15 años y la chingada y ponen los pinches floreos ahí en la mesa y la chingada y muchos de hasta allá vienen hasta aquí hasta flisco porque es más barata porque te dura más muchas cosas entonces a partir de la compra este tú consideras que ya es mayorista o a partir de cuántas piezas para mí estoy manejando después de 50 después de 50 ya son mayoristas o sea pero 50 de una sola variedad ah de una sola de una sola variedad no de una de acá o sea ya de una sola variedad es que yo estoy manejando mayoreo y menilio entonces y luego pues variedad ah ok o sea nada más una sola entonces tienen que ser pues ya negocios grandes exacto y ya cuando dijeron no tenemos clientes pues ya les damos precios y ya te llevan hay muchos clientes que vienen dos o tres veces por semana entonces si ya les damos precios se llevan dos de allá tres de allá cuatro de allá y ya se les va haciendo un precio exacto ya les vamos dando una se les va a hacer una prestación donde les podemos dar a mayores aunque no se lleven mayores o se lleven maridas ahí está el chamangos entonces nunca hay un posible a las mujeres que les gusta y el mitote con las plantas aquí el Adrián anda pero miren bien puesto cuánto se le gana a una planta o por ejemplo yo ahorita compro una planta que a mí me la diste en 40 pesos por ejemplo una hortensia ay chamangos aquí hay ya lo ando agarrando ya lo ando agarrando ya lo ando agarrando muy bella yo esta si tú me la estás vendiendo en 40 pesos en cuánto la puedo vender yo pues para defenderla pues sí o dobletearle el precio dobletearle dobletearle el precio 10 pesos 15 pesos ahora entiendo güero ¿por qué te compraste tu trocononón? ahora entiendo es que hay que ponerle en cuenta la distancia la gasolina exactamente es que tienen que ver mucho no y aparte si la van a transportar a otro estado en este ejemplo que vienen desde mi bello morelos hasta atliscosa las casetas la gasolina el gasolinazo está muy caro entonces si tienen que considerar eso pero por ejemplo los que venden pues ya ustedes le dan como como ciertas pues recomendaciones para girar la planta ¿no? para el transporte nos preguntan y ellos ven como es muy tranquilo por nuestra vida el chiste es de cuidarlo que tienen 3 flores se tienen que llevarlo de 4 porque se rompe una pero quedan 3 flores o sea con precavidos se van a llevar nomás de una flor y se rompe ya valió madre ya no tiene nada de flor ajá no 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 es posible con esto no es posible es un tipo de batalla ¿y si eh? sí hay alguna persona aquí con ustedes que por ejemplo si yo digo tengo tantos metros cuadrados en mi casa y quiero hacer un jardín coquetón o sea pero no sé nada de plantas estoy bien mensa pero me gusta me gusta ver y hay jardinero ¿por qué no hay chavacos? hay presupuesto para un jardinero sí ustedes tienen como pues manejan como ciertos proyectos para decirle a ver cuántos metros cuadrados tienes más o menos como que quieres algo muy floreado algo muy frutal porque eso tiene que ver ¿verdad? sí ¿tú cuentas con árboles frutales? sí árboles frutales y chicos plantas de ornato que sería todo esto y plantas de sol jardinería que sería duranta tomoranto lavanda sí manejamos todo eso el presupuesto sería que venga la persona que nos diga como lo quiere lo modelamos lo diseñamos más o menos nos dice como quiere y como le gusta y le hacemos el presupuesto le damos precios de mayor se lleva tantas durantas árboles frutales y así hacemos sacamos fletes si quieren hasta su casa le hacemos obviamente pues aquí te van a mandarle toda la flor ¿verdad? o sea todo aquí ¿tienen plantas carnívoras? por el momento no estoy manejando plantas carnívoras eso sí se lo veo no manejo plantas carnívoras ¿más plantas carnívoras? ¡ay, ay, ay! espérense les gusta que se echó unos caguamas aquí la Adriana y ahí va a caer en las plantas carnívoras ¿te imaginas? ya no existiría yo ¡ay! ¡ay! ¡ay, no! ¡qué feo caso! sí, ahorita esas plantas no manejamos a pesar de que son caras ¿son caras? ¿una próxima ¿cuánto están? como en 180 160 o sea aquí una plantita pequeña entonces están al caras y mucho cuidado para esas no les tienes que regar de diario tienes que llevar un balance de humedad porque si no es un lugar de que sea carnívora que no eres ella llevaré la plata ¿no? entonces así o sea ¿tiene que tener cuidados más extremos que otras plantas? más extremos claro dependiendo de la humedad el principal el principal caso ¡ay! yo no sabía que se ocazo que se ocazo o sea todavía que está carísima pero o sea esto estamos hablando acá en el invernadero o sea ¿en cuánto está entonces en una tienda normal? como unos 300 más o menos sí ¿verdad? más por los cuidados que se le tienen que dar excesivamente chamacos excesivamente y pues nos puede decir aquí en dónde estamos porque yo no me fui a mi tía o sea yo mira me bajé del camión porque venía yo en el camión chamacos en el león Carrera Cabrera a Cabrera es un azul con amarillo este ahí me venía yo chamacos y pues lo primero que vi me metí y aquí está la tía estaba pisteando muy a gusto y que lo levanto dije a ver vamos a hacer una entrevista ¿cómo se llama aquí? ¿es acá hay o qué? este se llama Atlixco de las Flores Pueblo Mágico de Puebla Puebla, Puebla ¿sí está junto? es que es la primera vez que vengo bueno ya había venido a hacer unos movimientos por ahí pero no he ido para las escaleras ¿en serio? deberían venir a visitarlo estamos en el Cistro de las Flores Colón Cabrera calle Avenida Gómez Morín estamos frente al Club de las Cabreras que sería el más grande de Hermanos León estamos en México a un ladito se llama Agroflor Agroflor chamacos cuando gusten vénganse acá si no vienen a comprarse a Adrián que se van a pistear o sea chamacos no se aguita por eso les digo o sea yo me junto con puro borracho porque no se aguita y pues bueno vamos a ir otro a otros lugares ya nos está diciendo aquí Adrián a ver ¿qué nos recomiendas Adrián? o sea ¿qué nos recomiendas? ahorita por acá venden micheladas ¿dónde? que yo no vi acá bajita de micheladas en esa palabra patria de micheladas de pachos de la orden de sesina ¿sesina de yecapixtla? o sea no no mira miren no hay que mentir para convivir gente a veces ni es de yecapixtla es lo que hay dice el letrero ¿sesina de yecapixtla? ahorita los voy a misia ahorita los voy a misia porque para asesina nomás morelos chamacos nomás morelos y me rotó yo creo que muy próximamente me van a ver aquí chamacos veniendo las flores que pase este ridículo las cosas chamacos nunca las había visto es que saben que o sea en casa nunca crecimos como con muchas flores pues o sea en casa se lo comí a todo el guajolote chamacos ustedes no saben pero mi jefa tenía un chingo de guajolotes y la neta pues vale más un guajolote que una planta vean me estoy enamorando babies me estoy enamorando chamacos me enamoró o sea es como un paraíso saben o sea no para las mujeres que les gusta mucho esto de las plantas vienen y se mean aquí salen con 20 orgasmos las suculentas babies esto se ve muy padre pero chamacos ay no chamacos yo quisiera llevármelo de verdad quisiera llevármelo pero para empezar no trabo carro ni tengo y segunda estoy muy mala pues con las cosas yo no cuido las cosas chamacos ustedes piensan que sí no no les cuido no las cuido la verdad yo estoy muy mala cuidando cosas entonces pues les digo que estoy enamorada chamacos miren miren todo lo que hay atrás de mí ay no quisiera que esto lo tuviera mi mamá en su casa pero tampoco le gusta mucho cuidar plantas chamacos y pues nos encontramos en uno de los viveros más exclusivos de Atlixco de las Flores y es el vivero que contiene más variedad de árboles frutales tanto florales y muchas cosas más hasta plantas carnívoras de hecho dicen que tienen flores que solamente acá las puedes encontrar por eso son multiviveros de cabrera y seguimos aquí en Atlixco de las Flores ay no sé yo me imaginaría que están carísimas porque pues yo no sé mucho de plantas ¿sabes? el impuesto de plantas es inmediato a ver a ver si me lo tengo a ver a ver a ver que se hace reventor tanto Cristo reventor como que tanto Cristo reventor la gerbera y pues ¿qué les puedo decir chamacos? ahorita yo voy o sea yo siento que me quiero llevar todo ¿saben? siento que me quiero llevar todo pero sé que se me va a morir a la semana porque yo no soy de andar regando pero sin embargo aquí ya me están haciendo el gusto chamacos me están haciendo el gusto ay chamacos la suculenta bueno son otras cositas ay no eso sí le tengo que llevar a uno a mi hermana le tengo que llevar a una mi hermana porque allá donde está ella encerrada en su oficina no entra ni la luz ni el sol chamacos ay no ahorita lo voy a usar un poco ay no no las conocí las conocí ay no ando muy emocionada exasciada ilusionada o sea quisiera yo chamacos quisiese pero no pudiese y traje muchos triquis quiero que sepan o sea ¿saben qué debí haber hecho? traerme un morral grande traerme un morral grande chamacos para echarme todo lo que me quiero llevar para echármelo porque no 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 ahorita ya vamos a entrar a la zona de las flores máscaras las flores exclusivas yo le puse así que son las orquídeas y ahora se las voy a enseñar estas son las anturio las orquídeas ¿qué ves? vean o sea chamacos vean todo esto ahorita si mi hermana lo viera se mueve pero está cerradita ya la dejemos allá dejemos esta o le llevo una de estas ay no es que están pesadas me gustó la que cuelga chamacos me gustó la que cuelga pero se la voy a regalar pero se la voy a mandar o sea hagan de cuenta que le voy a hacer un regalito así como ay no cállense los ojos cállense los ojos chamacos que esto ya ay esto porque está muy barato porque está muy barato chamacos ay no chamacos ay no yo siento que algo acá atrás eso sí yo siento que híjole ay no chamacos allá hay más flores ay no ahora entiendo por si las flores ¿ustedes creen que yo voy a poder con esto pobre ilusa ay no chamacos ahí estamos no no flebes ahora vamos a ver las plantas carnívoras eso es lo que a mí se me se me antoja ver es lo que me emociona y seguimos aquí en iberos multi iberos de cabrera para que sepan ustedes dónde las pueden encontrar y como les digo aquí te venden todos desde macetas químicos tierra o sea de todo chamacos y están de acuerdo aquí están estas cosas patracamoscas se la voy a llevar a que tuvieran porque se tratan o sea le tenemos que dar un insecto ay chamacos pues aquí van a encontrar de todo como les digo hasta pájaros voy a encontrar aquí chamacos todo 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 ahorita estoy en el jardín de leves ahora también no me sacan chamacos chamacos pues hagan de cuenta que es imposible que no te encareten nada o sea es imposible chamacos que no te lleves nada aquí y pues no no la neta no chamacos aquí para venir hay que venir con billete con carro y con la disposición del tiempo porque la neta está todo bien padre uriks pues o sea ay no yo no voy a pasar otros yo no voy a pasar otros chamacos porque capaz que compro más cosas y no puedo ahorita me voy a ir en el camión y entonces me faltan hacer muchas cosas entonces chamacos nos estamos viendo en otros videos y pues ya saben ya saben tienen que venir a Tlixco pero con mucho billete mucho billete porque compren muchos chamacos y pues vamos a ver que sucede por ahí y aquí llevo mi asunto más o menos las encimé porque se ven muy os hagan de cuenta que son tres plantitas y yo las acomodé porque no traigo bolsa chamacos no traigo bolsa y es que hay muchas plantas o sea es imposible no comprar wey es imposible no comprar chamacos o sea